¿Siii? ¿Podrías hacer un grito de Dragon Ball, por favor? Vos de lo kendo, no sé por qué insistes en que grite todo el tiempo como lo hacen en Dragon Ball, pero está bien. Supongo que por ahora que estoy solo, lo puedo intentar. Así que... ¡Aaaaaah! Nota Esto te puede doler, raspar o cansar. No se trata solamente de gritar y ya. Tienes que hacerlo con mucho cuidado.